La maestra Claudia Najera de Fundación Salesiana IAP da a conocer los servicios que brindan a padres de familia para un buen desarrollo integral de la niñez chignahuapense. Claro, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Como siempre, agradeciendo estos medios de comunicación que nos permiten poder compartir con ustedes un poquito de lo que trabajamos en Fundación Salesiana y conforme a esto, bueno, uno de los programas más importantes que tenemos actualmente es el de horario extendido, donde ya tenemos a más de 75 niños que suben día con día a la Fundación a los que les ofrecemos una alimentación balanceada, regularización en sus tareas, sus talleres de inglés, de computación, de fútbol, tenemos talleres de ecología. Todo esto con el fin de poder garantizar un desarrollo integral tanto para los niños como para las niñas. Recordarles que las edades que manejamos es partir desde los 3 años hasta los 14 aproximadamente, que es la edad en los que los recibimos. Sí, sí tiene una cuota de recuperación, es algo muy económico. Para una persona son 150 pesos mensuales y para los que sean hermanos, sean 2, 3, 5, los hermanos que sean, serían 250 pesos mensuales. Lo hacemos en dos momentos, justo es en el periodo de clases y posteriormente, en cuanto acaben clases, comenzamos con el otro servicio que es curso de verano. La página de Facebook, que es Fundación Salesiana IAP, donde nos pueden encontrar, o al teléfono 55 29 16 59 62. Gracias.